¡Vale, este viernes! Ahora sí vamos a empezar este, pues, bloque hablando de una actriz que realmente a mí me fascina porque es una comediante de pies a cabeza. Me estoy hablando de Sofía Caiche, adivinen qué. Las topamos, conversamos con ella y nos contó sus nuevos proyectos. A todos esos fanáticos de Sofía, miren esta nota y entérense qué es lo que hace. Sofía Caiche, quien se encuentra en un nuevo proyecto en el canal donde lleva trabajando ya 12 años, está feliz por la oportunidad que le brindan para crecer profesionalmente. Sofía tiene acá en el canal 12 años, feliz porque siempre está en muchas producciones, pues me dan la oportunidad para seguir creciendo como actriz y nada, pues feliz de poder estar en esta nueva serie, en esta nueva oportunidad de trabajo. ¿Algún otro proyecto que tengas también aparte de eso? Bueno, por ahora con secretaria no puedo porque vivo aquí metida en el canal, pues quién sabe después de una temporada, pues vamos a ver qué se presenta después. En esta serie Sofía compartirá con grandes y reconocidos actores, así como nuevos talentos. Feliz, por ejemplo, tengo la oportunidad de reencontrarme en otra producción, pues con Elena Gui, con Ruth, que ya he trabajado con ellas en otras producciones y ahora también lindo compartir con nuevos compañeros, como lo dices, como Fabiola, como Urrutia, que son nuevos talentos, nuevos rostros y nada, son lindas personas y también talentosas que poco a poco, pues con el tiempo se van a ir puliendo. Quizás un poco de tu experiencia los ayudó a ella a crecer. No, yo digo que esto es en equipo, porque yo también no es que me considero, wow, la mejor actriz, pero siempre uno aprende día a día. Cuando le preguntamos el amor, ella contestó. En el tema del corazón, ¿cómo está? ¿Sabemos? Porque Tete está de moda, así que Tete ama a todos. Ama a todos, su corazoncito está, digamos, feliz. Ama a todos, siempre feliz, feliz y sonriente. Feliz y sonriente. Abierto ese corazón para todos los amigos. Solo amigos. Más de 14 millones de habitantes en mi corazón. Aunque no nos quiso hablar de su situación amorosa, la actriz se mostró contenta por todo lo que está realizando y espera seguir en la pantalla chica haciendo lo que más le gusta, actuar. Karen Lazo, Prensa Rosa.